Bueno, bueno, ¿me escucho? Buenos días, por favor. Ok, parece que sí me escucho. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, por favor, muy bien. Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar entonces. ¿Quién se acuerda en qué nos quedamos? ¿Qué tema nos toca ver el día de hoy? ¿Andan el día de hoy medios mudos? Nos quedamos en la parte 2. ¿En dónde, perdón? En el tema 6, parte 2. En el tema 6, parte 2. Ok. Vamos a ver entonces. Ah, no, este no es. Ah, acá. Tema 6, parte 2. Y todavía no lo hemos empezado, la parte de los table spaces. Ya lo hemos visto un poco, nos quedamos en, ya lo hemos visto en lo último, la clasificación entre permanentes y temporales. Ahí nos quedamos. Los permanentes y los temporales. Muy bien. Entonces voy a, este, retomar desde la parte de los permanentes y temporales. Ya los vimos, ¿no? Entonces, este, vamos, voy a retomar a partir de los modos, ¿ok? De los modos. Bueno. Entonces, estamos viendo como parte de las estructuras lógicas, ¿no? Estamos ya hasta, ya hasta el final, ¿no? Hasta ahorita hemos visto bloques, de bloques nos fuimos hacia, extensiones, extensiones nos fuimos hacia, segmentos. Y ahorita estamos en table spaces, ¿ok? Estamos ya casi hasta el final de la jerarquía de las estructuras lógicas, ¿no? Entonces, la parte de table spaces, pues es, digamos, la parte que nos une a las estructuras lógicas con las físicas, ¿ok? Por un lado, los table spaces nos unen aquí a los segmentos, ¿no? Y de ahí hacia abajo. Y por otro lado, el table space nos relaciona aquí a los data files, ¿no? Y estamos del lado físico, ¿ok? Entonces, digamos que por un lado los table spaces nos ayudan a relacionar ambas, ¿no? Y desde el punto de vista físico, indica el lugar de almacenamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos comentado más o menos, ¿verdad? En clases anteriores. Ahora, pues hay varias maneras en cómo estamos visualizando o clasificando un table space. Una fue la que vimos la vez pasada en permanentes y temporales, ¿ok? Otra manera de clasificarlos es por el modo, es decir, si son table spaces de modo de lectura o modo de escritura y si están online y offline, ¿ok? Entonces, el primero, si están en modo de lectura o en modo de escritura, básicamente me indican si podemos leer y escribir en el table space o tal vez solamente leer. Entonces, eso nos da la posibilidad de tener table spaces que contienen segmentos o se hace tablas, por ejemplo, en donde solamente podemos hacer consultas, ¿ok? En donde solamente vamos a hacer consultas, no lecturas, más bien no escrituras, ¿ok? Bueno, entonces esa es otra cosa que podemos hacer. También los table spaces pueden estar en línea o fuera de línea. ¿Qué significan estos dos conceptos? Básicamente, si el table space está accesible, ¿ok? Cuando un table space se dice que está offline, no podemos ni leer ni escribir, ¿ok? ¿Por qué quisiéramos hacer, tener un table space, ponerlo en modo offline? Por ejemplo, para hacer alguna tarea de mantenimiento. Tal vez queremos mover sus data files a otro disco, tal vez queremos cambiarlos de disco, ¿no? O a lo mejor queremos hacer un respaldo, un backup, entonces usamos, los ponemos offline, los ponemos fuera de línea y mientras están fuera de línea, bueno, hacemos la tarea de administración, ¿ok? Bueno, otra cosa, también otro criterio por los cuales podemos clasificar un table space es por su tamaño del archivo. Un table space puede estar formado por varios data files, por ejemplo, pueden tener un table space cuyos datos se almacenen en más de un data file, ¿ok? A este tipo de table space se les llama como small file table space. Se le llama small porque sus data files tienen, digamos, están limitados, no pueden ser tan, tan grandes, entre comillas, ¿no? Porque en realidad, pues sí tienen bastante capacidad de almacenamiento, ¿ok? Pero hay otro tipo. Hay un table space en donde solamente puede tener un solo data file, pero generalmente este data file es muy grande, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de un small file table space, ¿ok? Los archivos pueden contener, por ejemplo, hasta 4 millones de bloques. O sea, bastante despacio también, pero hasta ahí. En cambio, un big file pueden tener tamaños mucho mayores. Fíjense, pueden tener bloques hasta, bloques gigantescos. Entonces, imagínense, un bloque de 4 gigas, ¿no? Son para guardar, digamos, bastantes datos, ¿no? Pero es un solo archivo. Entonces, tiene sus, por un lado, tienen también sus ventajas y sus desventajas ambos, ¿no? El tener este small file table space o big file table space va básicamente a depender de las características de la base de datos, ¿no? Bueno, entre los, por ejemplo, entre los beneficios de un big file, básicamente es, pues, disminuir la cantidad de data files. En una base ya grande y productiva podríamos tener, ¿qué les gusta? Cientos inclusive, ¿ok? De data files existentes. ¿Ok? Puede haber, puede haber bases así de grandes que tengan, este, demasiados data files, ¿no? Entonces, entre más data files tengamos, pues, más, este, tareas de administración, ¿no? Más vamos a invertir tiempo en estarlos dando mantenimiento. Entonces, una manera tal vez de reducir la cantidad de data files, pues, sería utilizar un big file, ¿no? Es decir, porque con un solo archivo podemos aumentar la capacidad de almacenamiento, ¿no? Las operaciones de mantenimiento, pues, no son, son, disminuyen porque disminuye la cantidad de data files, ¿no? Los bloques que tenga el data file pueden ser mayor, ¿ok? De un número mayor, por ejemplo, en un big file de 8K, como, digamos, con el tamaño estándar que hemos manejado, podemos tener un solo data file que tenga hasta 32 teras en un solo archivo. Ok, esto puede, puede ser, puede ayudar a disminuirlos, pero también, por si lo vemos desde otro punto de vista, puede ser complicado, ¿no? Manejar archivos tan, tan grandes también puede ser tardado. Imagínense, por ejemplo, hacer una copia de un data file que tenga este tamaño. O hacer un backup de este data file. Se va a tardar también su rato, ¿no? Por el tamaño. Entonces, también tener, así, archivos tan grandes hay que revisar los impactos que tiene, ¿no? Entre más grande también, más tardadas van a ser las operaciones de mantenimiento. Con un bloque de 32K, por ejemplo, hasta 128 teras, ¿no? Entonces, puede contener aproximadamente 4 billones de bloques, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos tener con un big file table space. Bueno, entonces, repito, va a depender. Aquí la recomendación que se hace es, cuando se está haciendo el diseño físico ya de una base, datos, hay que considerar también el diseño de cuántos archivos vamos a crear, ¿ok? Ahorita ustedes ya la mayoría, este, tiene asignado su proyecto final, ¿no? Este, ya que terminen de hacer la parte 1, es decir, la parte de su diseño lógico, ahora en la parte 2 tenemos que hacer el diseño físico. En el diseño físico, aquí, este, ustedes tienen que, por ejemplo, proponer dentro de las actividades de la parte 2, cuántos table spaces necesitan para su proyecto y de cada table space, ¿qué data files van a proponer? Entonces, por ejemplo, como parte de la explicación o de la exposición de su proyecto, tienen que justificar, decir, por qué decidieron hacer, por ejemplo, dos table spaces o tres, no sé. Y de cada uno, tienen que decidir cuántos data files tienen que agregar y de qué tamaño. Entonces, todas esas preguntas, digamos, tienen que estar basadas sobre un diseño, ¿ok? y es parte de las, este, es parte de las, este, tareas de administración y de diseño. Me dicen aquí que no les he contestado el correo, déjenme revisar, algo pasa a lo mejor con el correo, al ratito veo, ¿no? Este, qué pasa con el correo, si no, este, reenvíenmelo, por favor. A lo mejor por ahí se perdió, algo sucedió, pero si no, reenvíenmelo, por favor. Ok. Este, muy bien. Entonces, básicamente esas son dos, dos, este, maneras de clasificar al table space. Otra, otra cuestión que podemos hacerle a un table space es, por ejemplo, comprimirlo, ¿no? Para ahorrar justamente espacio podemos comprimirlo. Hay algunos algoritmos de compresión que ofrecen los, los table spaces y eso nos ayuda a ahorrar espacio, ¿no? Eh, más o menos así se verían las instrucciones que permiten comprimir, este, los datos de un table space y también inclusive a nivel de índices, ¿no? Muy bien. Entonces, otra cosa es el cifrado. Podemos cifrar los datos de un table space, ¿ok? Hay igual varios algoritmos que nos permiten cifrarlos. Esto sobre todo se utiliza cuando los datos que guarda un table space se consideran como delicados, ¿no? Como privados. Entonces, eh, aunque los datos, aunque ustedes me digan, oye, pero no se supone que los datos están en data files y los data files son binarios. Entonces, no podemos ver los datos. Eso es relativamente falso. Aunque los datos, aunque el data file sea binario, eh, por ejemplo, un hacker o alguien, o al, de hecho, ni siquiera se necesita ser hacker realmente. Podemos explorar el archivo binario y sí podemos extraer los datos que tenga, aunque sea binario. Hay herramientas. Por ejemplo, hay un comando en, en Linux que se llama strings. No sé si alguien lo ubica. Este comando puede hacer una búsqueda dentro de un archivo binario y encontrar cadenas, ¿ok? Aunque el archivo sea binario. Si el data, si el data, si el data, si el data file no está cifrado, las cadenas, pues, se guardan en texto plano en el data file. Entonces, eh, si pudiéramos hacer, digamos, un robo de información, de datos, si accedemos directamente a hacer búsquedas en el data file. Entonces, si de repente necesitamos, eh, protegernos sobre estos ataques, entonces conviene cifrarlos, ¿no? Va a depender del, del, la, lo delicado que tenga, que tengamos aquí esta información. O, por ejemplo, si estos data files de repente tenemos que estarlos moviendo entre bases de datos, eso implica tal vez temporalmente copiarlos a un dispositivo de almacenamiento y ese dispositivo se, se transporta hacia otro server. El transportar, eh, datos, así, sobre, eh, digamos que tengamos que transportar medios de almacenamiento implica riesgo, ¿no? Si se nos pierde o si, si nos roban, por ejemplo, ¿no? Este, el dispositivo donde está el data file podríamos tener problemas, ¿no? Eh, por ejemplo, un caso práctico cuando estaba en, en INE, de los módulos donde ustedes van, por ejemplo, a, a sacar, ¿dónde vamos, no? A sacar los, eh, los trámites, hay algunos módulos que están fuera de línea, o sea, que no tienen conexión a internet. Entonces, lo que hacen era, este, sus trámites los tenían que transportar hacia algún otro punto donde hubiera red y ahí ya se transmitían hacia el sistema central. Pero ese transporte implicaba llevar así el disco, ¿no? Discos en donde iban los trámites. Entonces, todos esos discos tenían que estar cifrados para, como medida de seguridad por cualquier cosa, ¿no? Si algo le llegara a pasar a ese disco en el trayecto, pues bueno, no, en, en, habría pérdidas, pero por lo menos los datos no se ponían en riesgo, ¿no? La integridad, la, el robo de datos no se ponía en riesgo. Entonces, se tenían que cifrar. Entonces, de repente puede haber así casos donde se necesite cifrar los datos, ¿ok? Otra, otro uso sería para que los mismos usuarios de la base de datos no traten de hacer robo de información, ¿ok? Usuarios malintencionados o usuarios que de repente quieran, les dé por, este, acceder a los datos de forma directa. Entonces, también podríamos protegerlos, ¿no? Para que se guarden de manera segura en el propio manejador. Entonces, lo, lo, la, el cifrado puede ser a, a nivel de una tabla. Si lo hacemos a nivel de table space, todas las tablas que estén asignadas a ese table space van a, sus datos van a ser cifrados. Normalmente para hacer el cifrado, se utiliza el concepto de wallet, ¿no? ¿Qué es eso? Digamos que tenemos un table space que queremos cifrar. El cifrado se basa, los algoritmos se basan en una llave de cifrado. La llave de cifrado nos permite justamente hacer ambas cosas, ¿no? Tanto cifrar como descifrar. Esa llave de cifrado debe de vivir dentro del, del, del servidor. Entonces, este, esta llave es un archivo que se guarda en un contenedor que le llaman el wallet, ¿no? El wallet lo podemos entender como un contenedor de llaves, es decir, Entonces, esta llave de cifrado es utilizada por los algoritmos para poder hacer este, tanto cifrado como descifrado, ¿no? Se le llama llave privada. ¿Ok? Entonces, si queremos habilitar el, el cifrado, primero tenemos que configurar un wallet y una vez que está configurado, entonces ya podemos utilizar una instrucción como esta que nos permite cifrar un table space. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. No, por favor. Ok. Entonces, sigo avanzando. Cualquier duda, no me dejen avanzar, pregunten lo que no se entienda. Bueno. Profesor. Adelante. ¿Podría volver a explicar, por favor, la parte del wallet? El wallet lo podemos entender como un contenedor de llaves de cifrado. Ok. Imaginemos que este es nuestro server. Ok. Aquí está el server. Ok. Entonces, el server, dentro del server va a haber por ahí un directorio dentro del sistema operativo, en donde va a almacenar a su vez otro directorio. Ok. Y este directorio lo vamos a identificar como el wallet. El wallet físicamente no es más que un directorio que contiene llaves de cifrado. Cada una de estas sería una llave de cifrado. Ok. Aquí es donde van a estar respaldadas. La funcionalidad del wallet sería resguardar, respaldar estas llaves de cifrado. Es importante que se resguarden, que se respalden así, porque si alguien accede a esta llave de cifrado, pudiera descifrar, más bien pudiera utilizarla para descifrar un table space. Este wallet normalmente se le asocia un password para poderlo proteger. Ese password nosotros lo definimos con esta instrucción a nivel del TSQL. Ok. Entonces nadie va a poder acceder al contenido del wallet si no tenemos ese password. Ok. El wallet normalmente está cerrado. Un wallet se puede abrir o se puede cerrar. Ok. Cuando tenemos un table space cifrado, por ejemplo, cada que levantemos la instancia, se tiene que abrir el wallet para poder acceder a las llaves de cifrado. Ok. Y si queremos que nadie acceder, por ejemplo, una manera de restringir el acceso a un table space es si está cifrado, podemos cerrar el wallet. Si cerramos el wallet, nadie va a poder acceder a este, de cifrar datos. Entonces el wallet es un mecanismo que me sirve para proteger las llaves de cifra. Ok. Acá en el chat me dice, este, se cifran por si tienen información delicada. Si eso lo decidimos nosotros, podemos decir, este, este table space va a tener tablas que tienen datos sensibles, ¿no? Datos que no queremos que, que los lleguen a ver o que no queremos que estén almacenados en texto plano en el disco. Vamos a cifrarlos. Ok. Por ejemplo, que podemos ahí tener, pues, datos sensibles de los clientes, tal vez de tarjetas, de, este, contraseñas, ¿no? Podríamos cifrar. Ok. Aquí me estoy yendo a nivel muy alto, a nivel de table space, porque todos los objetos que tenga el table space se van a cifrar. Ok. Entonces, inclusive, por ejemplo, los datos que pudieran estar en otros table spaces también pudieran cifrarse. Por ejemplo, este, hasta cuestiones de datos temporales. Los datos temporales asociados a un table space cifrado también tendrían que cifrarse para garantizar que, que todos esos datos estén, no estén visibles, ¿no? Bueno. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Bueno, no sé si con esto espero haber resuelto la duda del wallet. Este... Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, entonces ya hemos visto varias clasificaciones, ¿no? De los table space, que si son temporales, que si son permanentes, que si están online, que están offline, que si son de un archivo simple, de múltiples archivos, o si podemos cifrar, o si podemos comprimir. Ahora, viene la otra parte, ¿qué cosas podemos administrarle a un table space? Ok. A lo largo, digamos, de la vida de una Basatos, pues necesitamos darle mantenimiento, ¿no? A los table spaces. Entonces, antes de empezar con estas tareas, vamos a ver la parte del diseño, el uso de múltiples table spaces. Y aquí, este, voy a basarme en lo que vamos a hacer en el proyecto para entender este concepto. Ok. ¿Qué es lo que nos dicen las buenas prácticas? Esto, pensemos que este cuadro que les voy a dibujar aquí, grande, es nuestra base de datos. Ok. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo organizo físicamente una base de datos? La información que guarda aquí, una base de datos, en las buenas prácticas, nos dice que conviene hacer una división a nivel de table space. El primer punto, digamos, el primer nivel de diseño es decidir cuántos table spaces puede tener nuestra base de datos. Ok. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? Dividir nuestra base en table spaces dependiendo de, este, las aplicaciones que vamos a tener. Ok. Voy a abrir otro, otra pestaña. Ok. Y pensemos que en una base de datos vamos a guardar o vamos a implementar un modelo que a lo mejor es como el que ustedes están haciendo ahorita. Ok. Entonces podríamos tener diversas situaciones. Que en una base de datos administre varias aplicaciones. Ok. Varias aplicaciones. O a lo mejor que en una base de datos solamente hay una aplicación, pero es muy grande. Una aplicación grande. Ok. Entonces, una recomendación sencilla sería que estas aplicaciones tienen su propio ciclo de vida. Entonces, en teoría no deberían de verse afectadas una de la otra. Cada aplicación, digamos, tiene su ciclo de vida, su proceso de mantenimiento y no debería de afectar a otras aplicaciones. Entonces, este, lo que se recomienda aquí es que cada aplicación tenga sus propios table spaces. Esto nos permite, nos ofrece varios beneficios. Al tener las aplicaciones que están corriendo dentro de una base de datos divididas por sus table spaces, nos da la posibilidad de poderlas mantener de forma separada. Si, por ejemplo, si queremos hacer respaldos de data files, o queremos mover data files, o hacerles algo, solamente se afectaría la aplicación que contiene o que define esos data files. Las otras aplicaciones seguirían funcionando sin problema. Entonces, este es un primer beneficio. Dividir una base en table spaces es como si dividiéramos una base en basecitas pequeñas, ¿no? Y cada base pequeña puede ser administrada de forma independiente. Entonces, se vería algo así. En realidad, nuestra base de datos está formada por bases pequeñitas, por así decirlo, en donde cada base se emplea para implementar una aplicación, por ejemplo. Entonces, este es un primer punto. Si tenemos contempladas varias aplicaciones, conviene que cada aplicación tenga sus propios table spaces. Entonces, aquí, en el diseño físico, nosotros diríamos, ¿qué table spaces se van a crear? Por lo menos uno por aplicación. Esa es una manera. Lo que otra arquitectura sería, tengo una sola aplicación, pero esa aplicación es grande. ¿Ok? Entonces, este es más o menos el caso donde vamos a caer. En su proyecto vamos a hacer una sola aplicación, que es el caso de estudio, que sea así que tienen asignados. Pero, este, puede que esta aplicación sea grande. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es dividir la aplicación para que se viera algo parecido a esto. Entonces, lo que se hace es que una aplicación grande se divide en módulos. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos que hacer en el proyecto final es, imagínense que este ya es un modelo relacional que está formado por N tablas. Este modelo, pues, puede tener bastantes relaciones entre sus tablas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que le sale un modelo más o menos así. ¿Ok? En donde puede haber varias relaciones entre sus tablas, ¿no? ¿Ok? Sus tablas pueden estar relacionadas de cierta manera. Tal vez así y así. ¿Ok? Y entonces, ahora la cuestión es... Vamos a poner más o menos por aquí esta con esta. Tal vez está así. ¿No? Entonces, cuando un modelo es grande, lo que podemos hacer es tratar de identificar módulos. ¿Ok? Módulos. ¿Cómo identificamos un módulo? Normalmente, cada módulo debe de estar formado por este... En este caso, tablas que estén muy relacionadas entre sí. Que tengan este... O que tengan funcionalidad similar. ¿No? Por ejemplo, un... Que les gustó un sistema de... Una agencia de viajes. Pudiéramos dividir una agencia de viajes, un sistema de agencia de viajes, a lo mejor en módulos. En donde tenemos un módulo que lo único que hace es el control de los... ¿Qué les gusta de los medios de transporte? ¿Ok? El catálogo de los... De los medios de transporte. ¿No? Dependiendo el... Los tipos de transporte. A lo mejor si son... Es vía terrestre, vía aérea. Entonces, aquí se guardaría toda la información de los medios de transporte. A lo mejor tenemos otro módulo que se encargue de administrar los clientes. A lo mejor otro módulo que se encarga de administrar la programación de viajes. Otro módulo a lo mejor donde se encargue de la cuestión de... De los pagos. ¿No? O de los ingresos y egresos que tiene la agencia. Y así. Entonces, estos módulos... Lo ideal sería que tengan sus propias bases de datos. ¿Ok? Una base tal vez no tan grande. ¿Ok? Pero que atienda a cada módulo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que normalmente vamos a tratar de hacer aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos que identificar qué módulos podríamos hacer. ¿Cómo los identificamos? Tratando de agrupar funcionalidad similar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si este es mi modelo general. Puedo también identificar o agrupar, por ejemplo. Podría ser, ¿sabes qué? Mira, todas estas tablas que están aquí. Las podríamos dividir más o menos así. ¿Ok? Porque todas estas tablas tienen funcionalidad muy asociada. O están relacionadas de manera muy directa. Y este otro grupo de tablas también. Entonces, a este le vamos a llamar el módulo 1 y el módulo 2, ¿no? Entonces, ahorita estoy siendo un poco abstracto para que veamos a nivel general, ¿no? La idea. Entonces, ya que pudieron hacer estas divisiones, entonces ya hacen un diseño de table spaces para este módulo y un diseño de table space para este otro. Entonces, fíjense, ya tenemos nuestra base organizada en un conjunto de table spaces. Ahora, cuando hacen la división, ¿qué sería lo ideal? Que fueran modelos de datos totalmente independientes. Pero de repente pudiera haber ligas o dependencias entre modelos, como son estas que ven aquí. ¿Ok? Trataríamos de que sean las menos posibles, porque si nos quedan demasiadas foráneas entre módulos, quiere decir que nuestro diseño físico, ¿no? Nuestro diseño en modular no está tan bien. ¿Ok? Para el proyecto yo sugeriría que hagan dos módulos. Pueden hacer más si quieren, pero ya no es necesario, ¿no? Entre más módulos tengan, pues también aumenta más lo que tienen que hacer, ¿no? Lo ideal sería, de preferencia, hacer dos módulos nada más. ¿Ok? Y aquí vendría la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con estas foráneas que están en ambos? ¿Ok? Y aquí la respuesta sería, tenemos dos extremos. Si la quitamos, digamos, sin referencias y, digamos, con referencias. ¿Cuál sería la desventaja si dejamos esa referencia? Sí se puede, ¿eh? Se puede. Como esto van a ser, al final estamos en la misma base de datos. Estos, estos van a ser table spaces distintos, pero sí podemos tener, este, digamos, llaves foráneas que estén asociadas a distintos módulos, a distintos table spaces, sí se puede. ¿Ok? Este, bueno, antes de pasar a la pregunta, otra cosa que se hace es que, ya que identificamos los módulos, generalmente a cada módulo se le asigna un usuario dentro de la base de datos. ¿Ok? Un esquema distinto. Entonces, cada esta tabla también va a tener su esquema diferente, su propio usuario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos varias aplicaciones acá, a cada aplicación también, generalmente se le crean sus propios usuarios que son muy particulares a cada usuario. Y normalmente no debería de haber permisos entre ellos. ¿Ok? O sea, que una aplicación intente acceder directo a las tablas de otro módulo sería algo mala práctica. ¿Ok? ¿Ok? Los usuarios no deberían de acceder de manera directa a las tablas de otro módulo. Por lo tanto, si tengo por ahí una foránea, aquí estoy generando una dependencia. Si la quiero conservar, tendría que darle permiso. ¿Ok? Al otro usuario para poder leer. Bueno, más bien, si este usuario quiere leer o quiere usar esta foránea, el usuario del lado derecho tendría que darle privilegios. Entonces, aquí ya nos empezamos a meter en una dependencia entre módulos. Y eso es lo que vamos a tratar de minimizar. ¿Ok? Digo, es complicado, ¿no? Que nos queden los módulos totalmente independientes. Pero sí por lo menos de verificar que las dependencias entre módulos sean las menos posibles. Las mínimas. ¿Ok? Si nos queda, por ejemplo, dos módulos en donde tienen tablas y hay un montón de ligas entre ellas, pues quiere decir que este diseño o separación por módulos es incorrecto. Tiene deficiencias. ¿Ok? Ahora, con las poquitas foráneas que nos lleguen a quedar, aquí viene la pregunta. ¿Las quitamos o las conservamos? ¿Ok? ¿Ustedes qué harían? Supongan que este ya es su proyecto final. ¿Qué harían con estas llaves foráneas? ¿Las quitan o las dejan? Yo creo que a lo mejor yo las quitaría, profe. Ok. Entonces, ¿qué beneficio sería si las quitamos? Los módulos ya serían independientes. Así es. Que si un módulo, por ejemplo, se cae o das de baja el módulo porque si usted quiere darle mantenimiento a su table space. Este, el módulo va, el módulo del lado derecho ni se va a dar cuenta. O sea, va a seguir trabajando, va a seguir operando, sin importar qué le pasó al table space o a los table space del otro módulo. Esa es la ventaja. ¿Ok? ¿Cuál sería una desventaja de tomar esta decisión? ¿Cuál creen podría? Sí, 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 adelante. Que posiblemente necesitaríamos tener redundancia de datos. Aquí, por ejemplo, vamos a tener una foránea, ¿no? Si quitamos el constraint, podríamos comprometer la integridad. Por ejemplo, aquí tienes un cliente ID. ¿Qué pasa si podrías insertar un cliente ID? Y a lo mejor la tabla cliente está de este lado. Ok. Entonces, ¿qué haces con la llave foránea de aquí, de este cliente ID? Ok. Si le quitas el constraint, pudieras agregar al cliente ID que ni siquiera existen en tu catálogo. Y eso te lo va a dejar, vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no hay constraint. Entonces, no te está validando que realmente el cliente exista. Ok. Esa sería la desventaja. Bueno, ¿cómo podemos evitar que haya problemas de inconsistencia? Aquí el software que va a correr estos módulos nos puede ayudar. El software va a ser el responsable de validar esta integridad y de hacer las cosas correctamente. Ok. Pero pues sigue el riesgo latente, ¿no? Al no haber el constraint aquí. Pero bueno, si la aplicación está bien hecha, si está bien programada, en teoría no deberíamos de caer en un problema de inconsistencia. Ok. Ya no lo va a validar la basatus. En este caso lo va a validar la aplicación. Ok. Entonces, efectivamente, en la práctica se opta más por quitarlas. Pero para efectos aquí del curso, ok, vamos a dejarlas para efectos del curso, para que más o menos puedan visualizar, ¿no? La problemática que nos enfrentaríamos cuando la dejamos, ¿no? Que justamente, porque si la quitamos no había ningún riesgo, ¿no? Pero vamos a dejarla, pues, para que vean ahí que pudiera haber de repente dependencias, ¿no? Y si en un proyecto ya donde está totalmente modularizado, se prefiere quitarlo para hacer los módulos completamente independientes. Ok. Entonces, en su proyecto, ¿qué tienen que hacer? Es, como pueden ver, identificar esos módulos, separarlos, ver cuáles son las FKs mínimas que estarían en común y, pues, también hacer análisis. No sé si podrían hacer algo para eliminarla o qué, o dejarla, ¿no? Y a cada módulo le van a crear su usuario, ¿no? Su esquema. Por lo tanto, las tablas de cada módulo tienen su propio esquema. Ok. Bueno. ¿Alguna duda más o menos de esta parte que se recomienda? Ok. Entonces, miren, ya una vez entendido esto, nuestra base nos quedaría así. Formada por un conjunto de table spaces, cada uno con sus objetos, ¿no? Y estos objetos, pues, están ligados entre sí. Lo mismo para el siguiente table space, ¿no? Más documentos, más, este, objetos asociados entre sí. Ok. Y lo que vamos a tratar de evitar, ¿verdad? Pues, es que se tengan que hacer dependencias entre estas y estas tablas. Ok. Pero, bueno, ya dijimos que para efectos del curso, vamos, sí podemos hacerlo. Bueno, esto viene más o menos de la mano un poco con las ideas de, de, este, una arquitectura de desarrollo de software que se está usando hoy en día mucho. Que son los famosos microservicios. ¿Alguien ha oído hablar de esa arquitectura? ¿Alguien ha oído hablar de esa arquitectura de software que se está usando hoy en día mucho? ¿A qué me refiero? Este, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un proceso que necesita consultar datos de otro módulo? Eso puede ser. Ok. Y esto viene muy de la mano con esta arquitectura. Ya a nivel de aplicación, pensemos que tengo aquí la aplicación 1 y la aplicación 2. Cada aplicación tiene su modelo de datos. Sus tablas van a estar por aquí, su modelo. Ok. Y lo mismo la otra aplicación, cada uno tiene su propio modelo. ¿No? Como sea aquí. Si, si la aplicación aún no necesita acceder a alguna de las tablas de A2, ya lo incorrecto sería hacerlo de manera directa. O sea, si A1 lee los datos de manera directa de las tablas de A2, ahí ya estamos mal. O sea, ya no estamos aplicando sobre todo esta arquitectura, ya no la estamos respetando. Pero, eso no se debe de hacer. ¿Qué se debe de hacer? Que cada aplicación defina su API o defina sus interfaces, sus funcionalidades. Y entonces, en lugar de leer directo las tablas, debemos de invocar a esa API. A invocar a los métodos o a los servicios que ofrezca la aplicación para que ya la aplicación sea la que realmente consulte los datos. O sea, toda la comunicación debe ser a nivel de aplicación, no a nivel de base de datos. Ok. No sé si respondí la duda con esta aplicación. Ok. Muy bien. Entonces, justamente es lo que se trata de hacer en esta arquitectura. No sé si alguien me iba a comentar algo de esta arquitectura. Alguien. ¿Qué saben de ella? Profe, bueno, lo que conozco de los microservicios son como que una aplicación grande te divide en módulos para que esos módulos se puedan utilizar en otros proyectos. Ok. Si fijan, es la idea muy similar, ¿no? A dividir nuestras bases en módulos. Ok. Efectivamente, tradicionalmente el desarrollo de software se hacía en sistemas enormes que ahora ya les llaman sistemas monolíticos. No se han oído hablar esa palabrita. Que eran sistemas muy grandes formados por un montón de componentes y se administraban en un solo server, por ejemplo. ¿No? En un solo server. Entonces, esto generó un montón de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero cambiar a una nueva versión? De la versión 1 a la versión 2. Aquí, por el tamaño, era muy complicado que este software evolucione, porque entre más grande sea, más nos tardamos en generar versiones nuevas, porque cada versión hay que estar probando todo, hay que estar validando todo. Entonces, se empezaba a complicar, ¿no? El esfuerzo por mantener una aplicación muy grande era exalto. Entonces, da un mejor beneficio si dividimos esa aplicación en módulos separados. Ok. En teoría, cada módulo, cada aplicación, cada microservicio debe tener su ciclo de vida independiente. O sea, cada uno va a tener sus versiones. Ok. Y va a ser desarrollado de manera independiente. Ok. Y si querremos comunicarlo, se comunica a través de su API. Para todos nos queda claro cuando les digo que se comunican a través de su API. ¿Qué es un API? Bueno, profesor, yo el concepto así, tal cual de API, no sé cual sea, pero conozco como que es como una forma de comunicación. Recuerdo esta parte de API REST y API HTTP. Sí, sí, exacto. API son las siglas de Application Programming Interface. O sea, la interfase de programación de una aplicación. Igual dicen, pues me queda igual, ¿no? Pueden verlo así. Es como si exponen al mundo los servicios que ofrecen. Ok. Yo microservicio tengo, te ofrezco estos servicios. Por ejemplo, un servicio, ¿cuál sería? Registrar un cliente. Ok. Este modulito, uno de sus funciones, me sirve para registrar un cliente. Validar a lo mejor los datos de un cliente. A lo mejor este microservicio también me sirve para que otra cosa asociara al cliente. Actualizar los datos de un cliente. A lo mejor también me sirve para registrar las tarjetas de crédito de un cliente. Y estas tarjetas las vamos a cifrar, ¿no? Entonces, cada microservicio define sus funciones en términos de una API. Entonces, si este módulo quiere, por ejemplo, obtener los datos de un cliente. Porque a lo mejor es el módulo de finanzas. Sería incorrecto que esta aplicación se fuera directamente a la tabla cliente. Sino más bien, ¿qué va a ser este microservicio? Invocar a uno de los servicios o alguna de las interfaces para que podamos obtener los datos del cliente. Entonces, los datos del cliente se van a obtener a través, ¿ok? De invocar alguna de las APIs del microservicio. Ok, y como sí lo bien comentaba, normalmente ya para implementar estas peticiones se utiliza mucho la parte de servicios REST. Que son servicios basados en web services. En servicios web, web services. Y aquí normalmente se utiliza mucho JSON para hacer la comunicación o el intercambio de datos entre microservicios. Ok. No sé si más o menos se le aclaró la idea de lo que son las APIs. Sí. Mucho, mucho del desarrollo de software hoy en día está basado en estas arquitecturas. ¿Alguien de ustedes tiene, digamos, le gusta o tiene planeado dedicarse al área de desarrollo de software? Yo. Ok. Sí, profe. ¿Varios? Pues yo creo que aquí la mayoría, ¿eh? Porque si están... Creo que todos eligieron ya su módulo, ¿no? ¿Todos están en ingeniería de software? No. ¿No? ¿No todos? Ok. ¿Algunos sí? Este... ¿Qué materia seleccionaron como obligatoria de su módulo? ¿Quién me quiere compartir? Tienen que elegir una obligatoria, ¿cierto? ¿O todavía ni han elegido módulo? Si están en esta asignatura, yo creo que ya, ¿no? Pues en mi caso, sí, profe. La materia que elegí, pues fue esta. Fue esta, ¿no? Ajá. ¿Alguien eligió otra? ¿Alguna otra? ¿O también fue esta? O esta y criptografía. Según yo, como obligatorias, nada más es una, ¿no? Sí, solo son ocho créditos, pero... Ajá. Les piden ocho créditos obligatorios. Que en sí es una asignatura, ¿no? Ok. Curiosamente, no sé por qué, como que ya cuando están en esto de los módulos, como que tienen muchas preguntas o confusiones en cuanto a los módulos del... Cuando es el plan 16. ¿Y todos saben bien cómo trabajan los de los módulos? Que casi es simbólico, ¿no? Lo del módulo. Porque nada más eligen una sola asignatura del módulo como obligatoria y ya las demás son totalmente opcionales, optativas, ¿no? Ya del pool de optativas. Ok. Bueno, entonces, si están en software, esta parte que les estoy platicando de microservicios debería de ser algo que ya tienen que empezar a revisar. Ok. La gran mayoría de hoy en día de las empresas están migrándose a estas arquitecturas. Ok. En ahora, empresas grandes, Facebook, Amazon, ya tienen varios años trabajando con ellas. Y por lo tanto, por el éxito que han tenido, estas ideas se están bajando hacia desarrollo de software más tradicional. Ok. Entonces, ya están, las empresas las, este, están solicitando mucho personal que sepa de qué. De microservicios. Que sepa de desarrollo ágil. Que sepa de algo que también está ahorita bastante de prácticas DevOps. ¿Alguien ha oído este término? ¿No? Sí. ¿Alguien más o menos sabe a qué se refieren estas prácticas? Que hasta por ahí hay un simbolito, ¿no? Que es como que un 8 más o menos así. En donde ahora plantean así el ciclo de vida del desarrollo de software. Sí, adelante. Alguien iba a comentar algo. Ah, era eso de que se basaban en el ciclo de desarrollo del software. Así es. Uno de los propósitos de estas prácticas es que el equipo de desarrollo, por eso está DEPF, ¿ok? Debe de involucrarse prácticamente en todo el ciclo de vida, ¿ok? Y que ese ciclo sea lo más ágil posible. Que haya una colaboración muy estrecha entre todo el equipo de desarrollo para que este ciclo sea muy rápido. Imagínense como si fuera un carro, un auto, que pudiera estar recorriendo este camino, así como lo estoy haciendo con él. No creo que no vean mi cursor, ¿verdad? Que se mueve. Lo voy a tener que dibujar. O sea, sería hacer un ciclo de vida en donde esté el software así. Como si fuera un carrito que esté caminando, caminando sobre esta pista de manera continua, 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 sin que hubiera ningún problema. ¿Ok? O sea, esto sería que un software estuviera evolucionando, 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 así. De manera rápida y ágil, rápida y ágil. ¿Ok? ¿Qué sucedía tradicionalmente? Que para poder hacer que un software, por ejemplo, avanzara en cuanto a sus versiones, hubo una buena. Era una de trabas horrible. Primero el equipo de desarrollo, ¿no? Generaba el software. Después tenía que pedir autorización, permisos, este, muchos, mucha burocracia para poder empezar a probar. Que necesito que me generes un ambiente de pruebas, ¿no? Uy, ahí se tardaban una semana, ¿no? Y ya que se les generaban el ambiente, por fin ya podían empezar a probar. Y empezaban a probar y ya fallaba el sistema, ¿no? Ahora, hazme otra solicitud porque quiero que me actualices la aplicación en el ambiente de pruebas. Entonces, esto provocaba muchísimas trabas, muchísimo tiempo perdido, ¿no? Y ya para que les cuento, ¿no? En las otras etapas, ¿no? Este, ya cuando esto se lleva a producción, ¿no? Este, también ahí, ¿no? Regresar al ciclo original de desarrollo implicaba mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Ok? Los equipos, normalmente había gente en cada área, gente de testing, gente de producción. Entonces, normalmente entre estos equipos había mucho conflicto. La información o el software no fluía como se debe. Entonces, las prácticas de DevOps tratan de, este, quitar todo este vicio. Y aunado a cuestiones humanas, también aquí hay un montón de aplicaciones o de software o de herramientas que nos permiten implementar o hacer que esto camine más rápido. ¿Ok? Esto se está pidiendo mucho hoy en día. Y va también de la mano. La parte de dividir las aplicaciones en microservicios es, entra dentro de estas prácticas. ¿Ok? Entre más chiquitos sean las aplicaciones que, este, que vamos a estar aquí administrando, pues este flujo continuo de evolución tiende a ser más natural. ¿Ok? Esto sumado ahora con todo lo que es la parte de cloud. ¿Ok? Ok. Esto también se está pidiendo demasiado. Si todos ubicamos que, a qué me refiero con los servicios de cloud. ¿Qué es eso de un servicio en la nube? ¿Nadie? ¿Qué han escuchado de los servicios en la nube? Son infraestructuras como ya implementadas, donde tú nada más puedes elegir como un contenedor o, bueno, si necesitas almacenamiento, este, o poder de procesamiento gráfico, o poder de procesamiento en general. Ajá. Ya está implementado y tú tienes que poner el hardware y nada más trabajas sobre eso. Exacto. O sea, toda la infraestructura ya, ya está hecha. Nosotros nada más pagamos, digamos, por, 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 este, hacer uso de esa infraestructura. Y eso ha traído bastantes beneficios, ¿no? Mantener un site, mantener el hardware es costoso. ¿Ok? Exacto. Aquí lo que comenta Alejandro, ¿no? Este, vamos ahora a contratar servicios. Y esos servicios, como lo comenta aquí, pueden ser a nivel infraestructura, que sería el IASS. O también puede ser a nivel de servicio, ¿no? Hay, hay, este, eh, empresas que nos ofrecen los servicios. Por ejemplo, la propia base de datos. Nosotros podemos contratar ya, este, bases de datos en la nube, en donde ya nos ofrecen las bases creadas. ¿Ok? O podemos contratar infraestructura y ya nosotros decidimos qué ponemos en esa infraestructura. Entonces, esta parte de microservicios, DevOps, también va muy de la mano con estos servicios porque facilitan, ¿no? Este flujo. Entonces, esto, más cuestiones de aprender cómo se, cómo se administran interfaces en la nube. Por ejemplo, las empresas. ¿Qué empresas son las que están más o menos lidereando los servicios de cloud? ¿Alguien sabe? Azure, por ejemplo. Ajá. Microsoft. Amazon. Amazon son de las, de las que están, este, top. Las que más, más top seríamos Amazon. Google también. Ok. Exacto. Entonces, esa parte, AWS, Azure, Google Cloud, es parte ya de lo que tenemos que aprender ya desde la universidad. Ok. Entonces, si estamos en software, hay que entrarle a todo esto. Ok. Y bueno, un poquitito aquí en avanzadas, pues sería, una probadita sería el tratar de empezar a diseñar su, su, su base de datos en módulos. Ok. Y que cada módulo tenga su propio usuario. Ese es, digamos, un, un granito, ¿no? Un comienzo sencillito. Ok. Me pone aquí Luis que si puede explicar qué es un microservicio. No, no, no quedó tan claro. O sea, la idea es realmente sencilla. Tienes una aplicación muy grande. Ok. Que tiene demasiadas funcionalidades. Ok. Ok. Entonces, estas funcionalidades las empiezas a agrupar. Es como dividir una aplicación grande en aplicaciones pequeñitas, en módulos. En lugar de tener una sola, esto lo rompes y ahora vas a tener aplicaciones pequeñitas. Ok. Que van a estar viviendo o administrándose de manera independiente. Ok. Ok. Funcionalidades muy particular, muy particulares. Por ejemplo, ya divididas, podrías decir, este va a ser mi, mi, mi microservicio. Que su única función es administrar todo lo que tenga que ver con los clientes. Registrarlos, modificarlos, este, tal vez guardar sus datos personales, sus tarjetas de crédito, etc. Todo lo que tenga que ver con el catálogo de clientes, vamos a hacer un microservicio. Otro. La, a lo mejor si es un sistema de ventas, ¿no? Las órdenes de compra. El registro de las órdenes de compra, este, la administración. Todo lo que tenga que ver con órdenes de compra, vamos a crearle otro microservicio. Ok. Registrar órdenes de compra, crear una orden de compra. Tal vez surtir una orden de compra, pudiera, pudiera, este, ser otro ejemplo de un microservicio. Y así, entonces, es dividir una aplicación en pequeñas subaplicaciones que tengan funcionalidades más específicas. Ok. Este, funcionalidades puntuales, ¿no? Y normalmente cada aplicación ser pequeña, ¿no? Casi, casi se, normalmente, cada microservicio lo desarrolla un equipo de desarrollo pequeño. Normalmente dos o tres personas, dependiendo. Porque si de repente empiezas a tener ahí un ejército de, de, de developers para una sola aplicación, este, ahí ya estás haciendo algo raro, ¿no? Ya realmente no, no estás tan, siguiendo tanto esta idea. Libros o cursos donde recomiendo para estudiar estos conceptos. Bueno, de entrada, lo de microservicios. Hay un libro que, que es muy bueno, que el que he estado revisando, que se llama Patrones de microservicios. El, el sitio, digamos, oficial de los microservicios es este. Microservice.io es como que la casa de los microservicios. Aquí viene todo lo que es, que significan, este, y sobre todo ya les empiezan a hablar de patrones. Ok. Este es como que el sitio oficial. El libro, hay un libro, este es el libro. Que es el que se recomienda leer. Aquí les habla desde cero, desde que es un microservicio, beneficios, etc. Este libro está muy bueno. Ok. Muy recomendable hacer una inversión en el libro. Porque los puede llevar desde la mano, desde cero, digamos, como punto de partida. Este, puede ser buena idea. Ok. Para la parte de microservicios. Este, ojo. Sí se necesita tener buen nivel de programación, ¿eh? Aquí, por ejemplo, se requiere tener buen nivel de, pues, en los principales lenguajes, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales lenguajes que se utiliza mucho para hacer este diseño de microservicios. ¿Cuál creen que es? ¿Sí? No. No. ¿Java? Java. Java. Así es. Es uno de los principales lenguajes donde se desarrollan microservicios. Ok. Muchos de los patrones que están aquí, este, descritos, obviamente están los primeros lenguajes donde se desarrolla es Java. Ok. La parte de DevOps igual. El uso de, por ejemplo, de diseñar esas APIs, las APIs REST, por ejemplo, se exponen normalmente a través de servicios escritos en Java. Ok. Son servicios que exponen servicios REST a través de un API REST, ¿no? Este, pues, básicamente, este podría ser un muy buen punto de inicio. Ok. Bueno. En la, del lado de la facultad, pues, todavía hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Este, una de las cosas que estamos tratando de impulsar al menos de lado de bases es tratar de empezar a darle este enfoque a las materias del módulo, ¿no? Pero, bueno, eso es algo que se va a intentar hacer en, en futuras, este, pues, generaciones, diría yo. Pero, bueno. Ok. No sé si más o menos con esto les abrí un poquito el panorama, ¿no? A lo que sugiero que se empiecen a enfocar, ¿no? Ya si alguien quiere meterse más a fondo, avísenme y, pues, podríamos ver cosas más a fondo, ¿no? Este, bueno. Bueno, de, de DevOps luego les, les, ahorita no tengo así como en mente algún libro en particular. Déjenles busco uno. A ver. Para Cloud, ¿qué les recomiendo de Cloud? Empiecen, por ejemplo, a, en la parte de Cloud, no sé si alguien de ustedes, hoy en día ya ofrecen, este, cuentas gratuitas. Este, para estudiantes, tanto Amazon, como Google, como Oracle, también tiene sus propias, este, servicios en Cloud. Pero esto está más enfocado, obviamente, a la base de datos, pero también puede ser un buen inicio, ¿no? Entonces, ¿qué sugiero? Aprovechen todas esas cuentas de estudiantes que tienen, ¿ok? Aprendan, sobre todo, tal vez recomendaría las de Amazon, son buenas. Estudiantes, empiecen a estudiar todo lo de AWS, ¿qué es, cómo se usa, ¿no? Este, generen sus cuentas, empiecen, por ejemplo, a subir aplicacioncitas en sus, en sus servicios que tengan, ¿no? Este, esto les puede ayudar a empezar a involucrarse en la parte de Cloud, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a regresar entonces ahora sí a lo del tema. Entonces, a nivel ya de bases de datos, esto es lo que sería un buen comienzo esto, ¿no? Este, ya era una arquitectura de microservicios, este, cada microservicio debería de tener su propia base de datos, ¿ok? Así. Inclusive pudiera estar en, en máquinas distintas. Esto sería lo ideal, ¿ok? Un microservicio inclusive en máquina distinta. Sin embargo, separar las, las bases de datos así es una tarea complicada, ¿eh? Es complejo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las transacciones, ¿no? Si queremos, por ejemplo, hacer una transacción en donde parte de los cambios se hacen en un, en un módulo y parte de los cambios se hacen en otro, esto implica problemas. Porque hacer una transacción, ahora tendríamos que hacerla al estilo distribuido. ¿Ok? Porque están en distintas bases, se complica. ¿Ok? Pero bueno, nos vamos a meter más allá porque eso ya es como meternos más a fondo. Pero esto es lo ideal. ¿Qué se llega a hacer en la práctica para reducir un poquito esta complejidad? Sacrifican un poquito esta distribución y lo que hacen es, tienen una sola base de datos, pero esto nos puede caer en el riesgo, ¿no? De que empiecen, que una aplicación empiece a acceder a las tablas de otro microservicio. Eso es lo que deberíamos de evitar. Entonces, una manera de evitarlo es que, ok, bueno, tienes una sola base, este, no, tienes una sola base, pero entonces las tablas, pues por lo menos divídelas en, en esquemas. ¿Ok? Estamos en una misma base de datos, pero por lo menos dividido en esquemas. Así. ¿Ok? Una cosa así. Y en donde cada esquema tiene su usuario. Entonces, lo que se pretende es que los usuarios de cada esquema no deben otorgar permisos para que accedan a sus tablas. Si son esquemas totalmente independientes, un usuario solamente puede acceder a sus tablas, pero no podría acceder a las tablas de otro esquema. Entonces, con eso estamos más o menos implementando esta independencia entre bases de datos. Esto es lo que vamos a hacer en su proyecto, ¿no? Tratar de agrupar sus tablas en modulitos y cada modulito tiene su esquema, su usuario. Y deben ser módulos que, a medida de lo posible, no tengan relaciones entre ellos. ¿Ok? Que todo se haga, la comunicación, a través, digamos, de esos APIs que platicamos. ¿Sí? Más o menos. Ok. Sí, profesor. Bueno. Voy a regresar ya a la parte del tema, si no nos vamos a desviar demasiado, ¿no? En próximas clases les daré más tips para esta parte de estos temas que les platico, ¿no? Ahorita podrían empezar a leer eso. Échenle una revisada a ese sitio que les dije, a este sitio. Este. Y ya de ahí podrían partir, ¿no? Empiecen a checar un poquito de cloud, de la parte de lo que ofrecen, ¿no? Yo diría, pónganse un propósito de sacar una cuenta, si no es que tienen una cuenta en estos servicios y empezar a explorar. Es un buen comienzo, ¿no? Bueno. ¿Cómo fue? Adelante. En esta parte, por ejemplo, que estaba mencionando del diseño de módulos, ¿cuál sería como la diferencia entre el esquema y el table space? Ya no me quedó muy claro. A ver, ya a esta altura ya sabrían. ¿Cuál es la diferencia entre un esquema y un table space? Que el esquema contiene como todos los objetos de un usuario y el table space, los objetos así, en general, ¿vale? Es a nivel de almacenamiento. Miren. Si lo vemos desde el punto de vista de un esquema, aquí tendríamos un usuario, usuario 1. ¿Dentro de su esquema, qué hay? Esto es su esquema, ¿no? Que se llama, en este manejador se llama igual, ¿no? El esquema del usuario 1, ¿cómo se llama? ¿Usuario 1? Pues 1. ¿Qué hay aquí? Aquí puede haber tablas, índices, todos los objetos, ¿ok? Que puedan necesitar este usuario, ¿ok? Sobre todo ahorita nos vamos a enfocar en tablas. Tablas e índices. ¿Por qué en estos objetos? Porque son los que necesitan almacenamiento, ¿no? Básicamente las tablas, los índices, ¿ok? Y como vimos en temas pasados, estas tablas lógicamente definen un segmento, ¿no? Pero bueno. Por acá podemos tener otro usuario, un usuario U2 que también tiene su esquema. También tiene sus objetos. Pregunta, ¿dónde entra el concepto de table space? En estricto sentido, ustedes pudieran tener un table space, ¿ok? En el cual pudieran guardar o almacenar los datos de, inclusive de varios esquemas. Esto se puede, ¿eh? Entonces, ustedes pudieran apuntar al mismo table space, así. Aunque tengan diferentes esquemas. Que ahorita, de hecho, así está, ¿no? Su base de datos así la tienen configurado. Así tengan 20, 30 usuarios. Todos los usuarios están apuntando al mismo table space. ¿Quién es ese table space? Users. Users. Ahorita así está su base. Obviamente, este en una base productiva no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque si se les cae users, ¿qué va a pasar? Todos los esquemas, todos los objetos que tengan de todos sus usuarios, van a estar inaccesibles. ¿Ok? Ahorita así está. Si creo otro usuario con otro esquema, como nada más tienen un solo table space creado, todos apuntan a users. Y users también, a su vez, apunta a quién. A un solo data file. A un solo data file. ¿Quién es ese data file? Pues el que tienen ahí guardado en el directorio de VES. No, perdón, en hora de ira. Y es un solo data file. Entonces, imagínense, estamos generando un cuello de botella, ¿no? Porque todo esto apunta a un solo archivo. ¿Qué pasa si estos usuarios se conectan al mismo tiempo? Y empiezan a hacer cambios al mismo tiempo en sus tablas. Vamos a provocar una situación de... ¿Cómo se le llama a ese problema cuando todos los procesos quieren acceder a un mismo recurso? Ya lo hemos platicado aquí. ¿Qué pasa si estos usuarios se conectan al mismo tiempo? ¿Cuándo hay competencia por obtener datos de un mismo recurso? ¿O por cuando queremos acceder a un mismo recurso por múltiples peticiones? ¿Cómo le llamamos eso? No, no es contingencia. Va por ahí, pero no es contingencia. ¿Convenciones del carrero? ¿Otra vez? Contención. Exacto. Contención. Exacto. Contención. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para resolver esto? Aquí están nuestros usuarios. Con sus esquemas. Que estos usuarios ya en una base productiva no es que sean personas, sino que más bien estos usuarios en realidad ya son las aplicaciones. La aplicación 1, la aplicación 2, o si lo quieren ver de otra manera, el módulo 1, el módulo 2, con sus respectivos usuarios. Por acá va a estar otra aplicación con su respectivo usuario. Ok. Módulo 3, tal vez. Va a tener esto que estoy dibujando aquí, que sería su esquema. Esquema 1, esquema 2, esquema 3. Y ya nivel de almacenamiento que conviene. Que este esquema se almacene en dónde. ¿En un table space? En un table space distinto. Muy bien. Table space así. Otro table space aquí. Y otro table space por acá. Y estos table spaces estén, ¿qué? Asignados a... Aquí pudieran ser más de un data file. Ok. Aquí van a estar los data file, data file, y así. Ok. 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 ¿Sale? Entonces aquí ya ustedes pueden decidir cuál es la ventaja que cuando las aplicaciones empiecen a operar, ya no va a haber contención porque ¿quién va a acceder a este table space? Solamente, ¿no? Los procesos que corran de esta aplicación. E inclusive puedo utilizar paralelismo. De aquí todavía puedo irme a un nivel más abajo. Aquí todavía estamos en nivel lógico, a nivel de table space. Aquí data file ya es a nivel físico. Ahora, estos data files pueden estar ya físicamente almacenados ¿en dónde? ¿Diferentes discos? En diferentes discos. Disco 1, disco 2, disco 3 y disco 4. Aquí van a tener beneficios importantes. ¿Por qué? Porque las aplicaciones pueden correr de manera paralela y los discos van a estar trabajando de manera paralela. Ok. Y eso me ofrece un mayor, mayor beneficio, un mayor desempeño. Porque puedo obtener paralelismo al 100%. ¿Qué pasa si un data file se pierde, se daña, si un disco se daña aquí? ¿Le pego a esta aplicación? Pues no. Se mantiene intacta. ¿Qué pasa si se daña un data file de esta aplicación? La aplicación puede que se vea afectada, pero las otras no necesariamente. Ok. Entonces, ahí es donde entra el concepto de table space. Ya aquí ya se fijan, ya tienen toda la foto. Aplicaciones con sus usuarios, apuntando a table spaces. Aquí van a estar los objetos de cada aplicación. Las tablas, las vistas, etcétera. Los índices. Ok. Este tipo de diseño es el que ustedes van a hacer en su proyecto final. Ok. Entonces, el día de la explicación, ustedes me tienen que justificar qué módulos. Aquí no tenemos varias aplicaciones, pero sí tenemos módulos. ¿Qué módulos diseñaron? Ok. ¿Qué objetos van a quedar en el esquema de cada usuario? Ok. ¿Y qué table spaces van a utilizar? Ok. Otra cosa que se hace todavía para dividir más o modularizar más esto es que a nivel de los objetos, voy a hacer aquí otro zoom. Ya me voy a enfocar en un solo módulo. Pues pensemos ahora que este es nuestro módulo. Ok. Ahora, dentro de este módulo vamos a tener ¿qué? Tablas, por ejemplo. Ok. Pero a su vez, ¿se acuerdan que vimos que cada tabla puede definir qué, varios qué? Abajo de table space, ¿qué estructura lógica sigue? El segmento. Entonces una tabla dijimos que puede definir qué, varios segmentos. Varios segmentos, por ejemplo, para los índices, por ejemplo, para la pk, a lo mejor otro porque aquí hay un unique. Ok. A lo mejor, a lo mejor esta otra tabla también define su propio segmento para un unique. Ok. Ok. Otro segmento para un unique. Entonces estos puntitos que estoy poniendo aquí, ¿qué son? ¿Segmentos? Segmentos. Aquí hay otro unique tal vez, o un índice non-unique, puede que no sea, no tiene que ser unique, ¿no? A lo mejor para hacer agil, buscas agiles. Ok. Y por otro lado, también pueden tener, ¿se acuerdan qué? Datos binarios, datos flop, por ejemplo. Aquí también va a haber qué, otro segmento. Entonces todavía podremos irnos más abajo. Ya estamos a nivel de aplicación como aquí, pero a su vez este table space que originalmente es 1, pudiera todavía subdividirse en más. Entonces, pudiéramos decir, ¿sabes qué? Voy a agregar un table space para guardar los índices. Todos los índices de este, de esta aplicación van a estar aquí. Entonces puedo hacer que estos índices, ok, apunten. Ok. Que estos índices apunten a este table space. Y ¿sabes qué? Voy a guardar datos binarios. Ah, ok. Como voy a guardar datos binarios que me conviene por el tamaño, vamos a asignarlo a otro table space. Aquí vamos a guardar todas las fotos o las huellas de los clientes o de los usuarios. Ok. Y más el table space, digamos, en general de la aplicación, que sería este. Ok. Entonces, todavía a nivel de aplicación. Ok. Todavía a este nivel podemos este table space subdividirlo. Ok. Que sería una cosa como esta. Entonces, de cada módulo, ustedes también podrían decir, este módulo va a tener no solo un table space, pueden ser más de uno. Uno para almacenar los índices, por ejemplo, o para almacenar datos blob. Ok. Entonces, podrían tener todavía dentro de cada módulo, n table spaces. ¿Vale? Entonces, no se limita a uno. Entonces, en su proyecto pueden hacer esto. Lo clásico que hacen es que definen varios table space por módulo. Y normalmente uno de ellos lo ocupan para almacenar índices, otro para almacenar binarios, ¿no? Y un tercero, pues, para almacenar en sí los datos de la tabla. Ok. ¿Dudas de esto? Ok. Ya más o menos sí se va viendo el panorama, ¿no? Ya hacia toda la arquitectura de su base de datos. Table spaces, usuarios, esquemas, etc. ¿Sí resolví la duda con esto más o menos? Sí, profe. Muchas gracias. A ver, Iván, ¿qué cosa quieres que de todo lo que dije repite exactamente qué? De lo último. ¿Qué es lo último? Lo de las tablas y los segmentos. Ok. Chicos, necesito que se pongan a estudiar. Estoy detectando como que tienen todavía ahí algunas cosas de concepto que en teoría ya deben de saber. Ok. Entonces, este, ya estamos casi terminando semestre. Estamos casi a un mes de acabar semestre, si no es que menos de un mes. Entonces, este, viene los proyectos finales. Entonces, sí, ya hay que aplicar los conceptos que vimos en el curso en su proyecto. O sea, usados, que ya viene lo feo del semestre. Este, ¿qué es lo que comenté hace un momento? Que a nivel ya de aplicación, o en una aplicación ustedes tienen objetos, ¿no? Que pueden ser sobre todo tablas e índices. Las tablas, como vimos, pueden tener varios segmentos. Segmentos para PK, segmentos para índices non-unique, o segmentos para índices tipo unique. Segmentos para almacenar, por ejemplo, datos binarios. Bueno, esos segmentos que se producen por cada tabla, ¿ok? Los pueden también guardar en table spaces separados. ¿Ok? Haciendo acá un zoom, por ejemplo, o más zoom todavía, de una tabla. Tiene su PK. Este es un segmento. ¿Ok? De la llave primaria. Que tiene un índice de tipo unique. ¿Ok? Aquí está este otro segmento. Que tiene una columna que está, tiene un índice, no es unique. Aquí también está su segmento. Ah, que sabes qué, que también almacenamos datos binarios. Almacenamos las fotos. Tiene su segmento. Ah, que también almacenamos las huellas. Ah, pues sabes qué, podemos crear un, tiene su segmento. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, hay muchos segmentos. Estos segmentos los pueden también, pueden crearle su propio table space. Una cosa de la que se hace común es, a veces común cuando las tablas son grandes. Para todos los índices, que son estos, estos segmentos van a apuntar a dónde? A un mismo table space. ¿Ok? Todas pueden apuntar acá. Que para los datos binarios. ¿Ok? Los datos binarios. Los datos binarios, como son, por ejemplo, las huellas, ¿no? Este, fotos. ¿Ok? ¿Sabes qué? Como tenemos demasiadas fotos de los clientes, vamos a crear un solo table space. Que se encargue de administrar todas las fotos. Y este table space a lo mejor tiene un disco así grande, en donde están todas las fotos. Entonces, crean un nuevo table space. ¿Qué quiero almacenar aquí las huellas? Ah, pues mira. Vamos a crearle su propio table space. ¿Por qué? Porque las huellas las quiero guardar en un dispositivo que es especial para manejo de huellas. ¿No? Dónde están las minucias y todo eso. Eso tiene un, un disco especialita, entonces creamos un table space. ¿Ok? Entonces, a nivel ya de cada aplicación, pueden también crear diferentes table spaces. ¿Ok? No sé si más o menos con esto respondí la duda. Entonces, en su proyecto, primero sería a nivel módulo. Tienen su módulo 1 o módulo 2. Dependiendo los objetos que generen en este módulo, ya tienen que decidir cuántos table spaces van a generar. Puede ser uno, puede ser dos. No pueden ser un table space para índices, un table space para todas las tablas y así. ¿Ok? Otro table space para los índices. ¿No? ¿Vale? Este diseño tienen que hacer. Entonces, mi sugerencia es, ya que terminen de hacer su diseño, su modelo relacional, paso 1, modelo relacional, que esté validado. Paso número 2, hacer su diseño de módulos. ¿Ok? ¿Cuántos módulos van a dividir? Típicamente son dos. Ya que tengan sus módulos en el paso 3, ahora sí, hacer su diseño de table spaces. ¿Qué tantos table spaces van a crear? ¿Y para qué? Entonces, sugiero que sigan este caminito en su proyecto. Y obviamente podemos hacer revisiones entre uno y otro, ¿no? No se esperen a hacer todo, porque si detectamos un error hasta acá, le puede pegar a todo. Entonces, es mejor hacer revisiones conforme van a avanzar. ¿Ok? Listo. Entonces, seguimos, ¿no? Con la parte de, con esta explicación que casi nos lleva un buen ratito, ¿verdad? Pues ya terminamos el beneficio del uso de múltiples table spaces. Todo esto que les platicamos es en sí este pedacito. ¿Ok? Aquí la recomendación es, bueno, también no exagerar, ¿no? Hay que crear solo los table spaces que realmente lo meriten. ¿Ok? Entonces, agregar el número mínimo posible de data files generalmente es uno. ¿Ok? Un solo data file por table space. Y si requerimos más espacio, tal vez porque no nos alcanzó o no hicimos una buena estimación. Bueno, podemos hacer dos cosas. Agregarle más data files al table space. Es una manera de incrementar la capacidad de un table space. Es aumentándole más data files. La capacidad total, pues es la suma, ¿no? De las capacidades de sus data files. O hacer que un solo data file crezca. ¿Ok? También podemos hacer eso en lugar de agregar uno. Mejor vamos a incrementarle la capacidad del data file. ¿Ok? La asignación de cuotas. Bueno, eso también ya lo conocen ustedes, ¿no? Ya que tienen su diseño de todos sus table spaces, tienen que también decidir a qué usuarios es a los que le deberían realmente de dar acceso. O dar cuota. ¿Ok? Entonces eso se hace con, este, la cláusula cuota. ¿Ok? Ahora, bueno, nótese que ahí, aquí también te podrían tener, este, es un tanto independiente cómo asigna las cuotas, ¿eh? Aunque, déjenme ver aquí. Esta es otra cosa que les puede causar confusión. Un usuario está asignado a un esquema. ¿Hasta aquí estamos bien? Los objetos que, los objetos que tenga ese, ese usuario pertenecen a su esquema. Ahora, pero este usuario, la parte de los table spaces, no necesita un privilegio para, para que un usuario pueda escribir en un table space. ¿Ok? Este usuario tiene su esquema y tal vez este esquema tiene su table space. Entonces, este usuario tiene, tiene cuota en un table space. Si tiene cuota, ya es razón suficiente para que pueda empezar a escribir acá. Si le damos, por ejemplo, cuota a otro table, al usuario, hacia otro table space, significa que este usuario también podría generar objetos que pertenecen a su esquema, pero tal vez este objeto apunta a este table space y este objeto apunta a este otro. Pero pertenecen al mismo esquema. Si, si, si notan ahí el, 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 lo que se puede hacer. Ok. Si el usuario tiene cuota de almacenamiento en un table space, tranquilamente, este objeto, los datos pueden estar guardados acá. Y, y los datos del otro objeto están guardados en otro table space. Ok. Entonces, ya más o menos, si se entiende la toda ya la figura completa. Usuario, table space, este, cuota de almacenamiento, data file. ¿No? ¿Dudas? Bueno. Ok. Pues, adelante. Ah. En este caso, si tiene como permisos para, bueno, cuota en diferentes table spaces, ¿la base automáticamente decide dónde estarán los objetos, en qué table space? O también puede ser manual. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué pasa si un usuario tiene cuota para almacenar en varios table spaces? Table space 1, table space 2, table space 3. Puede, puede almacenar aquí, en cualquiera de ellos. Supongamos que crea una tabla, T1. ¿En dónde se van a guardar sus datos? ¿En T1, T2 o T3? Más bien, T1, TS2 o TS3. Ok. También eso ya lo, ya me sabría responderlo porque ya lo comentamos. Si yo creo una tabla, create table, bla, 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 y no le pongo nada en cuanto a, ¿en qué table space se va a almacenar? ¿En dónde van a ir a dar los datos? ¿A dónde van a ir a dar esos datos? En el table space, por favor. Así es. Este usuario va a tener asignado un table space por default. Que si no configura absolutamente nada del usuario, ¿en dónde estaría? En users. En users. En users. Entonces aquí hay que tener cuidado porque ustedes pensarían, oye, pues yo ya hasta le generé tres table spaces, y resulta que no están ahí los datos de la tabla. Eso es pues porque cada objeto puede definir en qué table space al que tenga acceso al usuario puede crearse. Entonces la respuesta a la pregunta sería, no es en automático. Este, en realidad no es en automático. Si no le configuras ninguna cláusula de almacenamiento vía table space, los datos de la tabla se van a ir a dar al table space que está definido como default. Y si no quieres que eso suceda, cuando generes la tabla, agrégale la cláusula table space, table space, y le pones el nombre del table space. Ahí sí ya, cuando define la tabla que apunte a un table space, sus contenidos se van a guardar aquí, aquí o acá. Sí, más o menos. Ah, ok. Vale, muchas gracias. Ok. Ok. Bueno, ya entrando a cosas a lo mejor que ya les agrada más, yo quiero ver código, ¿no? Yo quiero ver líneas, ¿no? Creación de table space, aquí están las instrucciones con las cuales podemos crear un table space. Nótese que algunas, la creación de un table space pudo haber sido de forma indirecta cuando se crea la base. Ahí no utilizamos create table space, pero sí utilizamos create database, ¿no? Entonces, ya lo demás es meramente sintaxis, por ejemplo. Crear un table space con la cláusula big file o small big file para indicar si es de tipo big o si es este small. La cláusula data file es, digamos, una de las más interesantes. La cláusula data file sirve para configurar varios atributos del table, del data file que estamos creando, ¿no? O asignándole al table space. Por ejemplo, dentro de las cosas que se indica dentro de la cláusula data file es el tamaño del archivo. ¿Qué tamaño va a tener ese data file? Una cláusula que se llama auto-extend. Que básicamente me dice si habilitamos, si queremos que el data file crezca de manera dinámica, ¿no? Podemos también configurar el tamaño del bloque del table space. Indicar si es offline o online. Indicar si va a generar o no datos de redo, pero es a nivel de table space. ¿Qué pasa si le pongo no login a nivel de table space? ¿Qué pasa si le pongo no login a nivel de table space? ¿Qué pasa si le pongo no login a nivel de table space? ¿Qué pasa si le pongo no login a nivel de table space? ¿Qué era no login, se acuerdan? ¿O no lo vimos aquí? Creo que no lo vimos. No login significa que esa tabla no va a generar datos de redo. Que cuando haga instrucciones de ml, no va a generar datos de redo. ¿Y qué significa que no va a generar datos de ruido? ¿Quién me dice? Pues que no se van a guardar los datos Que no podría haber un proceso de recovery Por ejemplo Porque no, exacto Porque no se van a guardar Los cambios que se están haciendo Igual se preguntarían Bueno, y eso en qué casos lo podría ocupar Por ejemplo Cuando hacemos una migración de datos Que hacemos una copia de un lado a otro ¿Para qué querrían datos de ruido Si ya tengo la copia respaldada? Si algo llegara a pasarle a esa A este Tabla, digamos Este Pues tengo ahí el respaldo En un disco externo, qué sé yo No necesito generar datos de ruido Porque tengo el respaldo físicamente Entonces para esos casos Se puede deshabilitar Generar datos de ruido Y eso va a provocar que Mejore desempeño Que no estamos saltando Pasar por Pues por el RIDOLOG ¿Ok? Bueno Ejemplos, miren ¿Qué creen que hace este primer ejemplo? Crear un table space Con este data file De tamaño 40 Online Que va a estar en línea Aquí aparece el puro nombre del archivo Pero ojo Siempre se recomienda Que se ponga el pad completo Empezando desde raíz Porque si no Entonces La instrucción va a intentar Crearles el data file ¿En dónde? Si no le ponen la ruta ¿Dónde creen que lo va a generar? ¿En el directorio actual? En el directorio actual Y eso es muy mala práctica ¿Ok? Entonces hay que poner las rutas Donde realmente van a estar ¿Ok? ¿Qué hace este otro ejemplo? Crea un table space Con cierto data file De tamaño 500k Es un data file pequeñito Pero lo va a reutilizar Y ahora fíjense Este ¿Aquí qué características Tiene el data file? Que si se llegara A llenar el espacio Va a crecer ¿Qué? En intervalos de 500k más Hasta llegar a que tope ¿A 100 megas? 100 megas Ya de ahí Ya no podemos almacenar ¿Ok? Ejemplo de creación De un big file Por ejemplo Aquí se ve la sintaxis Not sé que aquí es uno solo Y típicamente su tamaño Pues es grande Creación de un table space temporal Por ejemplo Se utiliza la cláusula TempFile ¿Ok? Creación de un table space De tipo undo Que decíamos Puede haber varios Pero a la vez Solo se usa uno ¿Ok? Y bueno Hasta aquí sería la parte De crear un table space Bueno Ahora La administración Del espacio De almacenamiento Profe Ah una pregunta Adelante De la creación De table spaces Cuando se utiliza Esta instrucción También se crea ¿Algún es posible Crear el data file? De hecho Si nosotros No lo generamos Nunca Nosotros nada más Indicamos la ruta Donde va a estar Y lo que sí Debe de existir Es digamos Toda esta estructura De directorios Hasta donde Se va a guardar El table space Eso ya no No es necesario Crearlo El data file Es generado Por la instancia ¿Ok? Ah ok Gracias Algo así como Los archivos De control ¿Se acuerdan? Que nada más Configuramos las rutas Y ya el manejador Se encargó De crearlos Otra cosa importante Si ustedes Definen aquí Un tamaño Inicial Del data file Desde que se crea Se reserva Ese espacio Aunque esté vacío Si le ponen 50 gigas El data file Va a tener 50 gigas Al momento De crearlo Ok Entonces ahí Para efectos Aquí del curso Pues recomiendo Que sean chiquitos ¿No? De que les gusta Este Unos 30 megas No sé Dependiendo De lo que quieran hacer ¿No? Pero no tienen Que ser tan grandes Si no Nos vamos a acabar El disco Ok Hay otras cláusulas Pero vamos a ver Un poco más adelante Este Conforme vayamos Avanzando Ahora La administración Del espacio De almacenamiento En un table space Ok Recuérdenme Esta partecita Habíamos comentado Algo De cómo Se administran Los segmentos O todavía no Este diagramita No lo hemos visto ¿Verdad? No No No, profe Ok Bueno, miren A nivel básico Tenemos dos Dos cosas Que se le configuran Normalmente A un table space Cómo se van A administrar Las extensiones Y cómo se van A administrar Los segmentos Ok Es decir Esto lo podemos Resumir En este diagramita Primero ¿Cómo se van A administrar Ok El espacio En el table space En el table space Local O por Diccionario Ok ¿Qué significa Eso de local O por Diccionario Imaginemos Que aquí está El table space Una de las cosas Que se necesita Saber es Qué tanto espacio Tiene libre Qué tanto Está ocupado Un table space Para saber eso Se utiliza Unos cuantos bloques Se formatean Y en estos cuantos bloques Se crea Algo que le llaman Un bitmap Un bitmap Ok ¿Qué contiene Esta matriz De bits? Por así decirlo Mapa de bits Básicamente Cada table space Me dice aquí Con esta Mapa de bits Qué tanto espacio Tengo Ok Eso lo podemos Visualizar así Es una matriz De bits Porque tiene Unos y ceros En donde El uno Me indica ¿Sabes qué? Este Pues ya Está ocupado Ya este No tiene espacio Todo este bloque Se asocia a este uno Ok Está ocupado Si tiene un cero ¿Qué creen Que significa Este cero aquí? Está vacío Que hay espacio Que está vacío Todo este Bonche de bloques Está Hay espacio Pasamos al siguiente bloque Y sigue estando También en cero Pasamos al siguiente Este tiene que ser Uno Este cero Y este uno Entonces Esa matriz Y le indica Al table space Que tan lleno está O donde hay espacio Ok A esto se le llama Administración local ¿Por qué se le llama local? Porque en donde vive El table space Perdón Este En donde está Ese bitmap En el propio table space Ok Si tuviéramos Muchos table spaces Cada uno Tiene su propio bitmap Entonces su administración Queda localmente ¿No? Bitmap Perdón B y B Por eso se le llama local Ok La que se usa Por diccionario Era así Y les digo Era porque ya Casi no se usa Están los table spaces Pero para saber Cuánto espacio Tienen Ya sea libre O no En esta técnica Se tenía que ir Al diccionario De datos En el diccionario De datos Habría una Tableta Una vista Pues imaginan Todas las peticiones Al mismo tiempo Una cosa Así No Entonces Esto generaba ¿Qué palabrita dijimos Que se desolvidó A que generaba Esto Cuando muchos procesos Quieren acceder Contención Exacto Entonces La administración Del espacio Se hace en el propio Table space En un bitmap ¿Vale? Entonces Si se ve la diferencia Entre una y otra Una manera Tal vez De 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 Imaginarnos Esto es Tienen grupos De trabajo Tres grupos De trabajo Y acá está El jefe ¿Qué es lo que Hace el jefe Para simplificar La administración De los grupos? Define un jefe De equipo ¿Ok? O un jefe De grupo Y entonces Este usuario En este ¿Qué hace? Se comunica Con los jefes De grupo ¿No? Para ver Cómo va Cómo va todo Y estos jefes A su vez De que se encargan ¿Ok? Pues de administrar Todo lo que hay Aquí adentro ¿Ok? Entonces más o menos Es más una analogía Este jefe Estaría representando A ese bitmap Que se encarga De administrar El espacio Pero de De un table De un De un table space ¿Sí? Entonces a eso Se refiere Con Administración ¿Qué? Local Que todo Se hace En la administración Del espacio Libre Se hace Directamente En el segmento ¿Ok? Y ahí Puede ser Automática O manual ¿Vale? Bueno ¿Tú das De esto De la administración Local? ¿No? Si se entendía Esa parte De bitmap Sí Ok Entonces ¿Cómo se especifica Eso cuando se Crea el table space? Se le pone Extend management Local Ok Y con eso Le indicamos Que la administración Se hace Directamente En el table space Ok Ok Bueno Bueno Ahora El otro parámetro Es la configuración De Las extensiones Las extensiones También Puede Puede haber Dos tipos ¿No? Este Que se creen De manera uniforme O se creen De tamaño variable Aquí pueden indicar Si las extensiones Pueden Este Ser parejitas Que tengan El mismo tamaño O tamaño variable Una cosa así Eso se Si queremos Que sean de tamaño Uniforme Se le pone Uniform Y el tamaño De la extensión Que se va a crear ¿En qué casos Se les ocurre Que pudiéramos Decidir Que las extensiones De las tablas Sean de tamaño Fijo Bueno Como ya se nos Acabó la clase Les digo Rápidamente Sería Este Cuando Por ejemplo La tabla De antemano Sepamos que Todos sus registros Van a ser De longitud Fija Prácticamente Una Una opción Sería esto Bueno Pues también Vamos a crear Extensiones Fijas Para que todo Haga Match ¿No? Aunque En la realidad Lo que pasa Es que La mayoría De las tablas No se comportan Así ¿No? Tenemos registros Que unos son Más grandes Que otros Y así Entonces Ahí Este No necesariamente Las extensiones Tendrán Porque ser uniformes ¿No? Sino que el manejador Decida De qué tamaño Son ¿Ok? Bueno Eso es en cuanto A extensiones Y pues ya Se nos acabó La clase Ya si quieren El miércoles Retom Voy a retomar Este tema Para revisarlo Un poco más Con calmita Y ya ver Algunos ejemplos ¿Ok? Y aparte Nos quedan Poquitas clases Y tenemos que Apurarnos ¿No? Este ¿Qué temas Nos faltan? Este Nos hace falta Ver La parte De Estructuras físicas Ese es un tema Cortito Realmente Estructuras físicas Aquí vamos Vamos a ver Data files Readologs Vamos a ver Una partecita Que nos falta Ya hemos platicado De readologs Pero Aquí vamos a ver La administración De los grupos De readologs ¿Ok? Y con esto Cerramos el tema Lo que sería El tema 7 ¿Ok? El tema 7 El tema 8 Tiene que ver Con backups Y generalmente Hasta aquí es donde Se nos acaba Semestre ¿Ok? Este En ningún semestre Desde que empecé A dar la materia He podido Irme más allá De backups ¿Ok? Hasta ahí Vamos a dejar El semestre Hasta la parte De backups ¿Ok? Siempre Siempre El semestre Se nos acaba Cuando llegamos A backups Y hasta ahí Nos quedamos ¿Ok? ¿Qué seguiría De ahí De la parte De backups? Pues podemos Haber todavía Más cosas Por ejemplo Hacer Cuestiones De tuning Este Otros temas De ya más Avanzados ¿Ok? Pero pues ya El semestre No nos da Para más Normalmente El curso Si lo cortamos Hasta backups No da para más ¿No? En el temario Creo que llegamos Más o menos Ahí hasta backups Approx ¿No? Entonces Más o menos Para eso Nos va a alcanzar El semestre ¿Ok? Y pues también Ya ustedes No aguantan Mucho ¿No? ¿Ok? Sí, profe Bueno Entonces Si no hay más Nos vemos El siguiente Miércoles Vale, profe Nos vemos Buen día Gracias, profesor Nos vemos Hasta luego Hasta luego Boa Os vemos Vamos a ver Unde Jesús explicó